Televidentes y seguidores en SNC Noticias Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 24 de julio salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para toda el área metropolitana de Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 93 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, procedentes de Valledupar, Aguachica, Bosconia, San Diego, Tamalameque, Curumaní, La Paz y Manaure. Este fin de semana el alcalde de Valledupar decretó toque de queda. Hoy a las 9 de la noche empieza a regir la medida. Los aguacates que se cosechan en el municipio de La Paz serían exportados a China. Este proyecto que reactivaría la vocación agrícola de la zona rural de dicha población fue socializada por la Secretaría de Gobierno y tendría acompañamiento técnico del ICA, Agrosavia y la Universidad Popular del Cesar. Investigadores judiciales del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía adelantan las pesquisas del crimen de Fernando Javier Montero Rivero, venezolano ultimado de varios disparos con arma de fuego en el barrio El Carmen de Valledupar. Una cámara de seguridad del sector captó paso a paso el momento en el que se perpetró el hecho violento. Varias viviendas se han visto afectadas en el municipio de Codazzi por las fuertes lluvias que se han registrado desde la madrugada de este viernes. Una gran donatón ambiental se realizará en Valledupar el próximo 27 de julio con el fin de recaudar fondos para la protección de los animales callejeros de la ciudad. Vamos a estar reunidos aquí en la Escuela Ambiental recibiendo aquellos medicamentos o aquellos alimentos que la gente quiera donar o cualquier otra cosa que la gente se les ocurra para esos animalitos de la calle. De igual manera, la animalista Carol Soto, quien tiene un refugio de perros callejeros, solicita apoyo para comprar el lote donde habitan decenas de caninos abandonados, ya que debe entregarlo el próximo 1 de agosto. Cualquier persona que se quiera comunicar conmigo, mi número de teléfono es y WhatsApp 316-749-3194 y mi Instagram es carolconca, carolsotof-animalista. Algunos habitantes del barrio La Nevada de Valledupar le propinaron varios golpes a un sujeto que supuestamente había hurtado un teléfono celular minutos antes. ¡Gracias!